Hoy estoy limpiando mi recámara porque tengo muchas cosas que realmente no necesito y pues quiero hacer espacio, ¿verdad? Y que se vea sobre todo más amplia. Está muy llena de cosas que realmente ni hacen falta. Bueno, hay personas que no tienen clósetes grandes en su hogar y pues que necesitan dónde colgar la ropa. Pues miren, este mueble es de metal, está pero bien fuerte para colgar aquí ropa. Acá aquí se pueden poner muchas cosas empalmadas como cajas, sin temor a que si se llega a inundar tu casa, pues mira, aquí suben las cajas y no se mojan. Si no sube el agua muy alto que ojalá y nunca se inunda y qué pensamientos. Acá puedes poner plásticos con cosas guardadas. Bueno, la cosa está de que este mueble es muy útil y me duele deshacerme de él, pero pues no, tiene hasta sus llantitas, pero pues no tengo espacio. Este de condominio no es que digamos muy, muy amplio. Así que si alguien está interesado, pues hágamelo saber. Gracias.